Uy, ¿cuál burger es? ¿Quieres pensar que tenemos consola? ¿Claro? Nooo, eso cuesta mucha plata ¿Que los streamers de éxito sois vosotros? ¿Cómo no? Poder ser de éxito pero no cobre un mango ¿Cómo? ¿No conoces al legendario random serpias? Eso si yo ¿Qué? ¡A la mierda! ¡Asua, asua, asua, asua! ¡Asua, asua, asua, asua! Resplotaban 20 Seguido Oye, Cherry, negociemos Sobre Sobre tu alma ¿Qué pides por tu alma, Cherry? No, no lo voy a decir Ya lo había pedido pero no lo voy a decir No, no, no ¿Qué pides por tu alma? ¿Para qué? ¿La quieres o qué? ¡A revivir, pues! ¡A revivir! O sea, no sé, pero no Basta No, es que estoy morida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿qué pido? Depende de quién la pida yo con uno con uno hijo de tu puta madre mi Dios mi Dios es el gris no importa literal yo estaba hablando del show match y el fan de Wanda Dios mio ese programa de mierda y tenía ardo no 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 lo mejor del programa era que le ponían falda más corta a las miren y le hacían dar pura vuelta para mostrar el video el peor día de tu vida veía yo de la televisión argentina el peor día de tu vida momento decisivo momento decisivo Shadowne o Serpias Shadowne me la polla me la polla el amor Shadowne feliz Shadowne Shadowne ganador mi nombre es Ricardo no 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 hablemos de Ricardo mira toda la manera que parmié en este tiempo que hemos estado pelotudiendo oh my god 50 curiosidades del desafío número 1 la IPD del desafío es 188 ¡no! 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 que guapa no es ¿eh? ¡no! ¡no! Gracias.